Ya se encuentra habilitada la nueva versión del formulario de impuesto a la renta de personas naturales. La nueva versión viene con varios cambios de acuerdo a la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Hola, mi color querido Nancy Gómez con ustedes. Esta vez les voy a mostrar el proceso de llenado del formulario para personas naturales que pertenezcan al régimen RIMPE popular. Ingresamos al SDI, en Servicios en Línea, iniciamos sesión, ingresamos aquí el número de ROOC, la clave del SDI, y le damos en Ingresar. Nos vamos aquí al menú, ingresamos en Declaraciones, Declaración de Impuestos, Elaboración y Envío de Declaración. Aquí escogemos la opción que dice Formulario Renta Naturales. Aquí en el año escogemos el 2022 y le damos en Siguiente. Aquí en esta opción me sale sin marcar ni el Sí ni el No. Entonces aquí, en este caso, si la actividad que han tenido es solamente RIMPE popular, le vamos a dar en Sí. Y le damos en Siguiente. Y como ustedes pueden ver, aquí ya nos sale la información de la declaración. Aquí ya en el resumen impositivo, nos sale automáticamente ya los 60 dólares a pagar. Le damos en Siguiente. Y ya nos sale aquí todos los valores. Aquí nos sale el impuesto. Si ya estuviera atrasado, pues nos va a salir Interés y Multa y el Total a Pagar. Le damos en Siguiente. Aquí escogemos. O otras formas de pago o Convenio de Débito. Como les dije en el video anterior, pues en el Convenio de Débito, si tenemos registrado una cuenta, entonces ya nos va a salir aquí la cuenta que está registrada. Pero en este caso, como no tenemos una cuenta, vamos a darle con otras formas de pago. Le damos en Aceptar. Y ya nos sale aquí el comprobante a pagar. Tenemos que imprimir el comprobante para ir a acercarnos a alguna ventanilla de cualquier institución financiera y poder pagar esos 60 dólares. Entonces, listo. Esto ha sido todo, amigos. Muy fácil hacer la declaración de impuesto a la renta para el régimen popular. Así que se los dejo ahí para que puedan hacer su declaración y no se atrasen. Aquí les voy a dejar también las fechas hasta cuándo pueden hacerlo de acuerdo al noveno dígito de la célula. Eso es todo, amigos. Pues si les ha gustado y si les ha servido, sobre todo, no olviden suscribirse, dar un like y dejar un comentario. Gracias. 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 Gracias.